Yo solo pagué por este piso, pero esto, es todo el piso que me dieron. Es el evento del 60% de descuento de Empire. Obtenga mucho más piso por mucho menos. Escoja de una amplia selección de productos de calidad desde su hogar y ahorre el 60%. Grandioso, ¿no? Instalamos al día siguiente y sin interés por un año. No se pierda el 60% de descuento. Llame hoy. 800-588-2300-EMPIRE Today.